Entierros en Siloé Seguimos con los entierros en Siloé Ahí ya hay bastante gente acompañando Pero Dejan entrar nomás a 10 personas Vamos a ver como es la cosa aquí Vamos a ver como es el proceso De la gente cuando va entrando acá Ahí entran Y esta es la tristeza En medio de la pandemia No puede venir mucha gente Solamente entran 10 personas Como ustedes lo pueden ver aquí Y escogen 10 personas Hoy es domingo 17 De mayo del 2020 Hay bastante gente acá Aquí afuera pero dejan entrar nomás 10 personas Los protocolos son 10 personas adentro Y el resto se queda fuera Solamente puede ir desde afuera Acompañar a esta mano El resto de la gente se queda afuera Porque solamente permiten 10 personas La muerte en medio de la cuarentena Es muy difícil Es muy triste porque solamente pueden 10 personas Y van a bajar el cadáver Y van a bajar el cadáver ya listo para ponerlo para el entierro Ustedes pueden el resto de personas aquí esperando Pero que no pueden realmente entrar El dolor de la cuarentena con los muertos La gente se queda hacia afuera Como ustedes pueden hacerse para aquí Estamos en el cementerio San José de Siloé Y ya lo bajan Como están bajando el cadáver Lo bajan Y ahí lo ponen Y solamente 10 personas Si lo deciden y ven para los cementerios Desde el cementerio San José de Siloé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!